Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remoto Niñez Tal vez de vivir adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana Por vivir a más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana Por vivir a más de los cien Por vivir a más de los cien Grupo Cero Grupo Cero explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto Enteró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción En un examen De cocina Le pregunta A uno de los presentes Vamos a ver ¿Usted qué conocimientos Tiene acerca de la comida árabe? Ah, muy alto, señor Está bien ¿Y qué es el humus? Pues lo que sale Del fuegus Ay, qué conocimiento, eh Bueno, a ver Hacer el amor Entre personas adultas Eso es Lo que no soporta Ningún sistema El tiempo de la filosofía Del derroche Llega a su fin Nadie es capaz De una sexualidad Verdaderamente libre Y, por otro lado Todo el mundo Termina pidiendo Lo que cree haber puesto Y vaya uno Y vaya uno a temerme Sin embargo Lo repito Mil cadenas de amor Me atan al pasado Me atan al pasado Al atrás Me doy cuenta De que hay cosas Que no se pueden escribir Hay palabras Que por ahora No pueden ser Combinadas Con otras palabras Sabiendo que nada Puede ser defendido En toda su totalidad Debo elegir Qué defender Y eso Es lo que se salvará De la masacre El resto No puede ser defendido El resto Tendrá que ser escrito En su totalidad Yo fui el cantor Y en ese ser Todo perdido Fui otro Que mis versos Si quiero asegurar algo Tengo que arriesgar algo Un cambio radical Eso es lo que realmente Ambiciono Si el mundo se cae Yo no podré detener Esa caída Sino simplemente Describirla La poesía También es económica Sin necesidad De ser loca O burguesa Entre lo que comprendo Y lo que amo Está el delirio del juego Comprendo Lo que me permite Moralmente jugar Amo a quien me permite Materialmente jugar Oh Si pudiera ser El salvaje Que digo ser Ella hoy me lo dijo Claramente A nosotras No nos pasa nada Pero Cuando encontramos Un hombre Que sirve para algo Lo convertimos En un hombre libre Inútil para todos Me doy cuenta Tengo que despejar Mi mente Tengo que despejar Mi mente De todo Del dinero Del amor De las mujeres De los hombres De las letras De la poesía De los libros Que he leído Y ahí Veré emerger Mi propio pensamiento Es decir Lo real de mi pensamiento Lo real de mi pensamiento Inconsciente Su manifestación Estoy ardiendo de pasión Por ver Los nuevos amaneceres Ella no quiere ser ayudada Por nadie Aún sabiendo Que sola No podrá Vendrán Otros amores Vendrán Otros amores A generar La nada No te detengas Piel No te detengas Les habló El amigo Invisible Perdone ¿Podría servirle A mi amiga Otro plato De sardinas? Claro que sí ¿A la brasa? No A la otra A la simpática El concinero De un restaurante Le dice A uno de los camareros ¿Al final Compraste los ingredientes Para el postre De mañana? Sí Dos paquetes De folio Tiene cuatro ¿Cómo? ¿Qué te dices? ¿Qué entendiste? Te dije Que haríamos Mil hojas Mil hojas Mil hojas Una resma De papel Tiene cuatro Hola, hola Saludan Teresa Poy Marmar Glosada Santiago Mate Saludos Saludos a todos Un poquito de psicoanálisis Viene bien Muy bien Acá estamos en un congreso Y la ponencia inaugural Es del doctor Menaza Y el congreso es Sobre la depresión Una enfermedad sin rostro Del mismo Traje una pregunta Que le hicieron Que dice Yo quería preguntar algo Dijo al principio De su ponencia Que el diagnóstico Debía hacerse Al final del tratamiento Entonces Esto significa Que la técnica Que se aplica ¿Es la misma Para cualquier tipo De enfermo O se va modificando La técnica? Menaza le contesta Usted trajo Algo fundamental El método Psicoanalítico Siempre es el método De interpretación Se trate De lo que se trate Se trate De una enfermedad Se trate De otra enfermedad Se trate De un texto Porque también La teoría Psicoanalítica Progresa Por interpretación No hay Porque si hubiese Sí Porque si hubiese Modificación De la técnica Perderíamos Otra vez La dimensión Inconsciente Pensaríamos Que eso Que aparece En la conciencia Es la enfermedad Pensaríamos Que la enfermedad De la histérica Es que no se puede Acostar con su novio Y eso No es la enfermedad De la histérica Esa no es La enfermedad De la histérica O que el vaginismo O que la impotencia Del histérico Hombre Que esa es Su enfermedad Que no tenga Erección Esa es la enfermedad Esa no es La enfermedad Ese es el resultado De la enfermedad La enfermedad Está transcurriendo Inconscientemente Es decir Según la posición Inconsciente Del sujeto Tengo tal O cual enfermedad Por eso Por eso que no tengo Que no tengo Que tratar Lo que aparece Creo que además Me conviene No atender A eso Porque además La gente Que hace clínicas En muchos años Muchas de estas Ya nos dimos cuenta Que la enfermedad Se disfraza Que ella viene Para hacernos La histérica Y resulta Que no es Una histérica Y si decimos Que es una histérica Porque hace todo Como la histérica Dramatiza Teatraliza Está disociada Y seduce Pero nos dimos cuenta Que eso Que son características De la histeria Lo puede hacer Cualquier persona Un niño Traemos a un niño Lo ponemos acá Y hace eso Se disocia Dramatiza Y seduce Entonces Ella entra así Pero resulta Que después En el segundo Tercer año De escucharla Ella nos descubre Su verdadera realidad No es que quería Seducir al padre Sino Que tenía Un problema Con el padre A ver Si el padre Era O no Un padre Al cual se podía O no se podía Matar Es Neurótica Obsesiva Bueno Diagnóstico diferencial Al final Del tratamiento Que bueno Genial Los textos Ahí por parte Porque ahí Con esa información Porque si no Estás en Todo el texto Y hay tanta información Que a veces Ahí lo puede repetir Es que no Es que no de la Claro Que no hay diagnóstico Porque no hay diagnóstico Porque no es la enfermedad Del síntoma Es lo que aparece Claro Eso no es la enfermedad Es lo que aparece Entonces De dos o tres años De tratamiento Ella me trae al padre Y la cuestión es A ver si En vez de seducir Lo puedo matar Entonces Si le pasa eso Ya no es Initérica Es Neurótica Obsesiva Y ahí es diagnóstico Bueno Muchas gracias Gracias Se abre el telón Se cierra el telón Se abre el telón Se cierra el telón Se abre otra vez ¿Quién es el tonto Que juega con el telón? No hay respuesta ¿No? Oye ¿Sabéis que me han dicho Que la marihuana Causa amnesia? Y otra cosa No recuerdo Se te han olvidado Todos, ¿no? Vamos a ver Venga Seguimos con el libro El profesional Diálogos Que les recomiendo Lo tienen a su disposición En la editorial Grupo Cero Editorialgrupocero.com El profesional Diálogo de Miguel Óscar Es una lectura Muy interesante Nos vamos Al diálogo 24 A decir verdad No fui grande en nada En mi barrio Mi familia No estaba entre los pobres Pero tampoco Entre los ricos Mi carrera universitaria La hice sin sobresaltos Nunca estuve Entre los peores Pero tampoco Entre los mejores Como amante Siempre fui normal Ni demasiado poco Ni demasiado mucho Y con el trabajo Por provenir De clases populares Siempre trabajé mucho Pero nunca cobré Todo lo trabajado Estuve implicado En varios movimientos De liberación Pero nunca creí Que las causas Por las que luchaba Fueran mis causas Algún libro leí Pero no tantos Algún libro escribí Pero no tantos Y con la fama Que tengo entre las mujeres Es porque de alguna manera O las protejo O las mantengo Ya estoy a tu lado Yo estoy a tu lado Te amo Y nunca usé Tu dinero Para mantenerme Es cierto Pero a ti te protejo ¿Qué estás diciendo? Que tú estás al lado mío Porque le tienes miedo A la guerra Y tienes la creencia De que llegada la guerra Yo te salvaré Sí Eso es verdad Pero de cualquier manera Te amo Diálogo 25 ¿De qué vive Un hombre poeta De 69 años Que tiene intención De vivir Hasta los 150 años? ¿Cómo? No lo sé Ciertamente Pero debo reconocer Que la vida misma Al ser vivida Me enseñó Que nadie Debía saber Ni todo Ni toda la verdad Sobre cómo vivo Y tampoco Qué pienso Y qué hago Para mantener Un sentido Del humor A pesar de todo Y en cuanto A con quién vivo Me imagino Que se estará Refiriendo Al dinero Que gasto Para vivir así Y de dónde Lo saco Mire El dinero Circula No hay que tenerlo Hay que pensarlo No entiendo Casi nada El dinero Es como el pene Cuando uno Lo quiere tener Se enferma El dinero El pene Son entes Que circulan De una manera absoluta No pertenecen a nadie Entiendo menos aún El pene Y el dinero No son de quien los tiene Pertenecen a quienes Los desean O usted piensa Que cuando es impotente Con su mujer Es el único responsable Ese día Ella Deseaba otra cosa Que su pene Muy bueno Diálogo 29 Además Si quiero seguir gozando Un poco Tendré que modificar Mi manera de amar Mi manera de pensar El mundo ¿Y qué? Nada de lo que hizo Estudió O produjo Durante 66 años Nada le sirve Para dar el próximo paso Si señor Lo que me sirve En mi vida anterior Entonces Tiene algo Que no va a cambiar Claro Mi manera de transmitir Conocimiento Y deseo Mi manera de tratar A los jóvenes Darles lo que me piden Cuando lo tengo Dejarles crecer Sin molestarles Y hacerles cumplir Enseñarles A cumplir Los pactos Que ellos mismos Fueron capaces De establecer Y por último Mi manera de trabajar En medicina En psicoanálisis Como profesor Como poeta Como pintor Como guionista Y director de cine Mi manera de trabajar Fue lo que me permitió Llegar hasta aquí Diálogo 33 Le hablé por decir algo Con el dinero Que gana trabajando En principio Lo tendrá que invertir En usted Cena Comida Ropa Estudios Salidas Verané Una vez por año Y con los deseos De eso no se preocupe Son pocos Y nunca dicen la verdad Usted dice Que lo mejor Es dejarse llevar Sí, claro Si no me dejo llevar Por mis propios deseos Igual algo me llevará Alguna droga Alguna mujer Peleada con el mundo Entonces lo mejor Es dejarse llevar Por los propios deseos ¿Entiende? Sí, algo entiendo Pero ¿Cómo sabré Cuáles son mis propios deseos? Dejarse llevar Dejarse llevar Eso que usted quiere Es imposible Nadie sabe Cuáles son Sus propios deseos ¿Y usted cómo se las arregla? Confío En que mis deseos Trabajen para mí Si esto no fuera así Yo no hubiera llegado Hasta aquí a los 72 años ¿Qué? ¿Sus deseos cuidan su salud? Sí, claro Para el deseo Es vital Que yo siga viviendo Con algo de salud Sin hombre No hay deseos Ahí donde el silencio reina El deseo se retira De la escena Y vuelve Cuando el hombre Retoma la palabra Podríamos decir Que el deseo Son las palabras Es la palabra La que le da existencia Material Al deseo Yo Lo único que tengo Que hacer Es hablar De lo que se le ocurra Aquí En su tiempo En el tiempo Que le pago Tres encuentros semanales Poco tiempo Para hablar con libertad Pues hombre Me nota una piedra ¿Canto una canción? Sí ¿Lo tomo aquí? Sí Está lloviendo Llueve Voy a hacer unas canciones Que hacen mucho que me hago También Esta se titula La de todos los días Táctica Lo de todos los días Táctica Defensiva Esta es la mía, ¿no? Es una que te hemos regalado Una nueva Es una que te hemos dejado a ir Vale Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tres grados bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se cogió una pulmonía Con 42 de fiebre Con dos Mucha tos Y un puzán De dolor En la espalda Y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Escúcheme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y enseñarle a tratarla Y así usted mejor tratada Irá tomando confianza Primero abrirá sus piernas Para que el viento Para que el viento produza Para que el viento Ni desprecie su tamaño Para caminar precisa La mano de su mamá Y para caminar precisa La mano de su mamá Por aquí piden el neutrino Ah, genial Este era el calentamiento Esto es lo de el miembro del vaso ¿Qué? Por lo de esto es mi miembro del vaso Ah, el calentamiento para él Vamos, voces La venganza del neutrino La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los rosones Cada uno, cada día De padre y de madre De mujer y de hombre Y los tres días que quedan Los habrán de utilizar Para quitarse de encima La radiación general Y cuando ya estamos Amigamos purificados Y no el viento del oeste Y trajo otra vez La peste Los neutrones Y protones Y hasta Inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar Se podía pensar Los dos neutrinos Los dos neutrinos Venían De un agujero negro Que permitía viajar Desde la tierra a plutonio O de plutonio a la tierra De un agujero negro Que por la seriedad De un agujero negro Que por la seriedad De un agujero negro Que por la seriedad Y apretar a los novedores Los neutrinos Estaban Muy asombrados Que la tierra Toda fuera Para todo Cuando los poderosos Llegaron llegaron a percibir que el Neutrino lo sabía, lo sabía casi todo y el Neutrino claramente venía a morir para no contar que había visto como cuatro humanos mataban la humanidad el Neutrino escapándose al saberse perseguido se metió dentro de la huaca y la pobre Macrieta se puso muy enferma y como trataba de invitar a los hombres los hombres la llamaban la vaca loquita y cuando se la comían se volvían locos y morían la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones lo peor de la historia es que las vacas locas eran la comida de los cuatro del botón y colorín colorado este cuento terminó con la loca de la vaca bailando de carnavales la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones y todos los hombres muertos y los cuatro devotos muertos por intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones los botones ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias! ¿A qué país hay que darles de comer? que por las tardes los domingos se quedan sin azúcar está muy delgadito no, que le da bajón de glucosa está saqueando los huesos un amigo a otro mi mujer es un objeto sexual ¿así? ¿y eso por qué? porque cada vez que me apetece hacer el amor ella objeta algo a veces sentado en la puerta de mi casa en Chiclana lo veía venir y me ponía a gritar ¡ahí viene papá! y papá tardaba veinte minutos para recorrer las dos calles desde la parada del tranvía hasta casa y salía corriendo y él dejaba las varijas en el suelo para besarme en las mejillas y yo trataba de levantar algunas de las varijas y no podía y él mientras se ponía de nuevo en movimiento y diciendo que no primero con la cabeza me recordaba que su padre siempre le decía que cuando creciera si crecía bien podría más y yo a mi padre le creía ya podré pensaba y me quedaba contento hasta el día siguiente donde volvería a probar sin poder o estar al borde de poder él me decía que no con la cabeza y un día que yo llegué a mover una de las varijas pero sin poder todavía levantarla del suelo él sonrió y me dijo yo creo que casi con alegría ya podrás ese día tomé toda la sopa y la carne y comí pan porque a él le gustaba que se comiera con pan y tomé un vaso de vino porque un poco de vino siempre hace bien tosí como correspondía a un niño de mi edad y le dije a mi padre que no quería ir más al colegio ángela qué le pasó esta mañana a este chico nada contestó mi madre estuvo toda la mañana en la calle acaso no existe los deberes y levantaba su mano para pegarme y yo se lo dije la maestra dice dice que eres un mentiroso el cachetazo que me dio me tiró debajo de la mesa y yo a mi padre le temía pero ese día no sé lo que pasó ahogado por el llanto le dije que era un hijo de puta que con él no se podía conversar y esperé tranquilamente que me matara ¿quién te enseñó esas palabras? sorprendido de escuchar sus palabras en lugar del golpe que yo esperaba le dije la verdad mamá y mamá aterrizó al lado mío y tocándose creo recordar con cierto placer la mejilla enrojecida por el golpe de mi padre me miró a los ojos y me sonrió padre acercó la silla a nosotros y sentándose nos acarició a los dos un poco la cabeza y ahora te vas a lavar la cara y te vas al colegio y yo que ese día debía estar loco le dije al colegio no voy hijo mío ir al colegio es tan sagrado como ir a la iglesia como tener una familia como ir a trabajar en el colegio se aprenden las letras y las artes y seguramente te enseñarán a contar el dinero y en el colegio te enseñarán del funcionamiento de tus órganos y los misterios del cuerpo de la mujer para rafael interrumpió mi madre que eso lo enseñan en la universidad y además el nene dice que la maestra dice que eres un mentiroso y tú sabes cómo el nene es desensible él te cree todo esos cuentos que tú le cuentas después seguramente del colegio se peleará con la maestra y la maestra le preguntará de dónde saca esas cosas y él le dirá y el nene siempre dice la verdad me lo enseñó mi padre y la maestra le dirá tu padre es un mentiroso mamá a veces era un genio menos que me masturbaba todos los días lo sabía todo sin que yo hablara una sola palabra por esta costumbre de mi madre recuerdo haber tenido muchos problemas en mis relaciones con las mujeres en general de tanto esperar que alguna mujer descubriera mis pensamientos sin que yo hablara me fui haciendo entre ellas fama de misterioso un tipo decían que nunca se sabe lo que piensa después intenté explicarme por escrito y así cada vez fue peor es un poeta empezaron a decir por eso tan misterioso tan lejano su cuerpo es como el mar si te dejas estar te traga y en esa inmensidad cuando por fin develará sus íntimos secretos todas las palabras que pronuncia tienen que ver con una él existe a medias si no te gusta hacer el amor con él te recita un poema si la poesía todavía no es el tiempo de tu deseo es capaz de tomar un café con una hablar de tonterías y dejarte contenta y si antes de partir inmersa todavía en la alegría del encuentro le recuerdo que no me dijo nada de su vida él te besa varias veces cuando se despide siempre es cariñoso y entre los besos la vida es todo te dice también esos silencios siento que estoy escribiendo por escribir y ya son las 12 de la noche en el piso de abajo han apagado el televisor y ahora yo tengo ganas de cagar y tomar un café espero que hacer esas dos cosas tan simples y cotidianas no me lleve toda la noche mientras cagaba leía las páginas anteriores cagar también es un placer como comer como hacer el amor a veces te va bien y a veces te va mal las páginas anteriores no me llegaron a convencer escritura por escritura me dije prefiero escribir versos terminé de fumar el quinto cigarro de la noche sentado tranquilamente en el inodoro me toqué un poco la pija y recordé a Crotilde a ella le gustaba sobre todo hacer el amor en el baño se desnudaba en silencio mientras yo terminaba de lavarme el culo o de peinarme o de lavarme los dientes ella siempre me sorprendía haciendo algo en el baño a veces me traía un café y nos quedábamos conversando horas después se agarraba con las dos manos del lavabo y comenzaba a murmurar entre dientes me imagino que para que resultara enloquecedor hoy por donde quieras mi amor por donde quieras y yo me acercaba como de nube entreabría con mis manos sus nalgas y un perfumado canto de galandrias nos invalía y entonces hacía que la follaba por el culo y me la follaba por el coño y después todavía hacía que me la follaba por el coño y me la follaba por el culo la engañaba siempre somos como tres mil mi amor somos como tres mil y ella tenía orgasmos como delirios como una multitud de hombres y mujeres en su cuerpo haciendo el amor y terminaba agarrándose desesperadamente a sus tetas y besando su propio rostro en el espejo me mataste mi amor me rompiste el coño y se sentaba en el inodoro para descansar y todavía suspirando eres un poeta genial eres un poeta genial te regalaré una máquina de escribir y su rostro se ensombrecía claro ya tendrás máquina de escribir seguramente otra antes que yo te la regaló ¿cuál es el colmo de una azafata? enamorarse del piloto automático una vez conté un chiste químico pero no hubo reacción ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? leche condensada concentrada ¿cómo? ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? con los ojos cerrados leche concentrada no puede ser dame tu pan dame tu pan dame tu pan esto es un hombre que entra en un bar de pinchos y dice ¡ay! 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 de pinchos de pinchos de pinchos los hippies los hippies no orinan hacen pis tres diez en el cuatro ¿Cuál hacemos? Dame tu pan. ¿Viste que tiene hambre? Una historia de amor bastante dure, un poco dure. ¿Viste que tiene hambre? Música Música Dame tu panii mie alegria era, sunt tu pan Dame tu legei mie alegria era, varte mi lege Dame tu carne y mi alegria era, varte mi cuerpo Dame tu sangre y tus hijos Dame tu pensamiento y yo te pensaba Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba la poesía Dame tu leche amor, dame tu leche Y mi alegria era, varte mi carne, varte mi carne Y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame tu libertad Dame tu libertad Y yo preguntaba por el placer Dame tu propio ser El verdadero Y yo me puse en cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tu libertad Dame tu libertad que sé que no te sirve para nada. Y entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Claro, ¿cómo lo vas a hacer delante de la cámara, Kepa? Esas cosas se hacen detrás de la cámara. Muy bien, Kepa, vamos aprendiendo. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. Y grita enloquecido, desniega libertad. Se abaraza y toca, y en todo lo que toca, de lío y fuego, guarda en ese compás. que tiene, que desborda, que ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Controlar! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, hombre! ¡Ya está bien por hoy! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!